El exmandatario chileno considera necesaria una legislación que regule las organizaciones políticas, especialmente en el aspecto del financiamiento. Yo comparto lo que ha planteado el partido aquí, de impulsar ese trabajo, tanto de una ley electoral perfeccionada como una ley de partido, y transparencia en todos los gastos públicos. Mucho cuidado con eso. Eduardo Frey también fue abordado sobre la relación entre empresarios y obreros mediante un código de trabajo. Yo he pensado que ahora era bellano, pero creo que era bien laboral de un empresario. Con relación a la situación en Venezuela, el expresidente de Chile dijo que aunque Nicolás Maduro fue elegido democráticamente, su práctica de gobierno no ha sido en ese sentido. Un gobierno que ha cerrado medios de comunicación, ha intervenido medios de comunicación, que no respeta los derechos humanos. Precisa que se hace necesario el diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela para arribar a la paz y tranquilidad que se requiere para avanzar como nación. Kevin de la Cruz, Noticias 23.